Yo sé que me dijiste que no te llamara Que habíamos dejado ya las cosas claras Pero no puedo controlarme Y salgo ya a buscarte Sabes que te quiero y que por ti me muero Sácame de esta pena, de este desespero Sé que quieres besarme Que no puedes controlarte Como quisiera llamarte Pero tengo que controlarme Como quisiera besar tus labios otra vez Haciéndolo al amanecer y amarte Pero tengo que controlarme Y solo quiero besar tus labios otra vez Como lo hicimos aquella vez Como lo hicimos nena que ya ves Pero tengo que controlarme Y solo quiero besar tus labios otra vez Como lo hicimos ¡Sácame de esta pena! ¡Sácame de esta pena! ¡Sácame de esta pena! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!